...esas estatuas de palo, de bronce, de barro, de madera, no sirven para nada y serán avergonzados los que las fabrican. Mujer católica de hueso colorado, arrepiéntete, te han engañado, el Papa te ha engañado, tus líderes te han engañado. Déjenlos, déjenlos, dice aquí el sinvergüenza, con una sonrisa falsa. Déjenlos, déjenlos, dice aquí con su sonrisa falsa, con su sonrisa colgate. Arrepiéntanse, católicos de hueso colorado, porque si no, les espera el infierno. ¡Estás ofendiendo a Dios! ¡De los papas que mataron a millones de cristianos! Tú eres un hijo del diablo, no te me acerques tanto, no vayas a ser un homosexual, no te vayan a gustar los niños, no me vayas a querer tocar. Mantén tu distancia y estamos muy bien. La palabra de Dios. Mataron a millones de cristianos. Mataron a millones de cristianos los papas. Eso no te dice Luis todo, ¿verdad? Ese hijo del diablo no te dice de las inquisiciones. Es bueno para ti, para todo el mundo, que defiendas tu fe, tu creencia, todo lo que tú quieras. Millones de cristianos fueron asesinados por todo entregarse a ese hijo del diablo Papa. Que los católicos adoradores de imágenes, esa es una mentira. Y te voy a decir por qué, te voy a decir por qué. Yo era cristiano, aguantame. Gracias a Dios por la libertad de creación aquí en los Estados Unidos. Eso hace mi mamá católica, eso hace mi papá católica, se hincan enfrente de una imagen de la Virgen María. Alaban, besan, lamben a la Virgen María. La lamen, la chupan. Así andan los católicos. Ahora me dejas decir, me da chance de hablar a mí. Quizás tu mamá no sabe, porque a lo mejor no está en tu vida, es ignorante en su fe. Pero mira, te voy a explicar una cosa. Mi familia ha sido católicos por generaciones, generaciones. Ellos saben más de la religión católica que mucha gente aquí. Ahora yo te voy a decir una cosa, un católico ignorante termina como protestante. Y lo que ustedes están haciendo es protestar. Ahora déjame decirte una cosa. Un católico bien instruido sabe que dentro del catolicismo hay tres cuestiones de culto. Uno se llama Dulía. Otro se llama... ¿Dónde está la Biblia Dulía? Ok, aguantame. ¿Dónde está la Biblia Dulía? Aguantame. La definición. O sea, en la Biblia, olvídate, no vas a encontrar las palabras. La Biblia sí está. ¿Pero Dulía? Ah, yo no la digo Dulía. Escúchame una... Escúchame una... Escúchame una... Escúchame una... Escúchame una... Escúchame una... Escúchame una cosa. Ok. Los tres tipos de culto a lo largo de la historia. Dulía, hiperdulía y... ¿Sí o no? Sí. A Dios... Yo lo practico. Yo no ando alabando a imágenes. Y eso es bueno. Ok. Escucha. Cuando ustedes hablan en contra de la Virgen María, es simple y sencillo. Si tú verdaderamente... Fueras un verdadero cristiano... La Virgen de los Católicos... Escucha. Ok. Escucha. Ok. Escucha. 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 No hablamos. Escucha. No hablamos mal de la Virgen María. Hablamos mal de la falsa Virgen María de la Iglesia Católica. Ahora te voy a decir una cosa. Tú te haces llamar cristiano, ¿cierto? Seguidor de Jesús, sí. Ok. Seguidor de Jesús. Cristiano, sí. Jesús tuvo una madre, ¿sí o no? Sí, tuve madre. ¿Cómo se llama su madre? María. María. ¿Conocen los diez mandamientos de la ley de Dios? Sí. ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Gracias a tu padre o a tu madre. Honraza. Ok. No. El cuarto es el sabético. Sabético. No. El cuarto... El sexto. El sexto es honrar a tu padre. Ok. El cuarto es... Es el sabbath. Keep the sabbath holy. El cuarto. El cuarto mandamiento de la ley de Dios es... Amarás... A tu... Honrarás a tu padre y a tu madre. Ese es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es cierto. El tercero. El tercero. El tercero. No tomarás en vano el nombre de Dios. El cuarto. Acuérdate del día... Sábado. Ese es el cuarto. El sexto. Respeta a tu madre y a tu padre. Respeta a tu madre y a tu padre. Esos son los mandamientos de la ley de Dios. Estás en error. Estos son. Éxodos. Éxodos. Mira. No mentirás. No cometirás la doctrina. No robarás. Estos son los 10 mandamientos. El cuarto es... Es honrar el sabbath. Ok. Honras a tu padre y a tu madre. Sí. La única vez que no. Es cuando... Si mi padre y mi madre desean algo en contra de la voluntad de Dios. Es la única excepción. Donde no los obedezco. No los honro. Honro a Dios. En vez... Porque Jesucristo dice... Si tú amas a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija, a tu propia vida, más que mí no eres digno de mí. Mira. Millones de cristianos. Millones de cristianos. Ojalá tuvieras la oportunidad de entender cuáles son los mandamientos de la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no jurarás el nombre de Dios en vano. Tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Creo que tienes un diferente 10 mandamientos. ¿Tienes algún problema? ¿Por qué me empujas, idiota? Por tus frutos, eso, él me empujó. Él me empujó. Aquí tienes un endemoniado. Él me empujó. Yo solamente les estoy diciendo lo que dice la Biblia. Ay, qué machos. Qué machos. Me imagino que tu mujer carga los pantalones en tu casa. Me imagino que tu mujer carga los pantalones en tu casa. Ay, abuelita también. Ay, viejo. Viejo, vente. Viejo, vamos a orarle a María. Y allí está el viejo. Así, vieja. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Dónde en la Biblia los apóstoles hicieron tales cosas de orarle a María? ¿Dónde en la Biblia los apóstoles predicaron al purgatorio? ¿Dónde en la Biblia los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo? ¿Dónde en la Biblia bautizaron a un niño? Hasta esta modelo le va a caer la palabra de Dios. Mírenla cómo está encuerada allá. Hasta esta modelo le está cayendo la palabra de Dios. Este es el mundo en el cual vivimos. Las mujeres descaradas se encueran. Miren a esta pobrecita mujer encuerada y los católicos aquí. Ya viene otra vez, ya viene otra vez este muy macho, muy animado. Yo no le tengo miedo a ningún demonio. Yo no le tengo miedo al diablo. Su iglesia, su religión, su iglesia, su religión mataron a millones de cristianos. Mataron a millones de cristianos. No me sorprendo, yo soy seguidor de Cristo. Yo sigo a Cristo. Yo sigo la palabra de Dios. Ay, muy machito. Muy machito el hombre. Acaban de presenciar el espíritu que carga a él. Yo simplemente les estoy diciendo lo que dice la Biblia. Hace la Biblia, hermano, por favor. Baruc, capítulo 6. Baruc, capítulo 6. El cual habla en contra de sus demonios. Las estatuas de barro, de bronce, de palo, de madera. Dice, para nada sirven. Y más, dice, serán avergonzados o yo soy el loco. Dice esta mujer que yo soy el loco. Baja. Empresa de golpe. Ben seré. Baja. Baja. La Biblia.